Una convocatoria impresionante. Sí, una convocatoria de todos los gremios, de todas las chicas que están siempre en lucha contra esta violencia que no cesa y que la justicia nunca se termina de definir ningún juicio ni ningún culpable, por más que haya restricciones y medidas cautelares, nunca llega la justicia a tiempo. ¿Pueblos originarios presentes hoy en la marcha? Sí, en la marcha del día del jemicidio contra la violencia de género y hacia las mujeres. Con Barrio Originario de Rosario estamos todos presentes. ¿En un momento también de que ha habido represión en estos últimos días? Sí, en un momento también de esos injustamente mujeres asesinadas que se están encontrando y de toda clase de chicas jóvenes también que estamos encontrando. Así que a nombre de todas ellas estamos todos. Hola, en la marcha con este cartel, mamá no voy sola por la calle. Para que mamá se quede tranquila. ¿Qué te convoca acá hoy en esta marcha? Es mi primera marcha acá en la ciudad de Rosario y me convoca el centro de estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas. Acá está la Presidente. Somos integrantes de INDESO Mujer, una NG histórica de Rosario, así que estamos acá por ni una menos, claramente. A siete años, bueno, llevando este cartel, yo te creo, no estás sola. Exactamente, para que todas las mujeres puedan y el sistema de justicia, ese cartel que estaba traspasando de nosotros, empiece a actuar con perspectiva de género para que las mujeres sientan debidamente que están representadas en la garantización de sus derechos. Tanto en los fallos contra femicidas y tanto en hacer valer las órdenes de restricciones. Exactamente, desde un primer momento el acompañamiento territorial de todos los actores del Estado, de las ONG, ahí haciendo contención y después la justicia acompañando con las medidas urgentes y después con las sentencias reparadoras. ¡Gracias!